Perder el trabajo, reducciones de jornada y todo lo que trajo la pandemia hizo que los generaleños buscaran opciones para solventar los inconvenientes económicos. Según los análisis que se realizaron, las actividades que tienen que ver con alimentación son las que encabezan los nuevos emprendimientos que comenzaron en el Valle del General durante los últimos meses. La parte de comidas, ese fue como el mayor de los esfuerzos y es como muy común, la gente no podía salir de las casas, entonces aparecieron cajetas, mermeladas, ceviches, el tema de las cremas o los ponches, que es uno de los casos que tenemos, ensaladas de frutas, que la gente ya las empacaba y las llevaba a los diferentes negocios o a las casas. Entonces tiene que ver mucho con el tema de alimento y es algo también muy lógico, la gente al estar en la casa pues le da más hambre, ve más televisión y sería bonito compartir o disfrutar de algún producto en el cual yo no tenga que salir de mi casa y me lo entregan. Entonces el mayor porcentaje ha sido en el área de alimentos. El aspecto que destacó el experto es que en la mayoría de estos casos las personas no se quedaron con los brazos cruzados y buscaron nuevas opciones. Despertó el espíritu emprendedor de muchas personas, que a raíz de que perdieron el trabajo o hubieran disminuido los ingresos por alguna disminución laboral o alguna cuestión así, se atrevieron a emprender y muchos de ellos son buenos proyectos. Yo los veo con buen ojo, con positivismo y creo que ahora viene el tema del acompañamiento, o sea, ¿qué tanto están dispuestos ellos a dar el paso a la formalidad? Y ese es un tema en el cual hemos venido trabajando tanto la Comisión de Emprendimiento como mi persona durante el 2020 y este 2021 le hemos dado continuidad a algunos de los proyectos. Uno de los aspectos que están analizando en este momento es cuáles proyectos de emprendedurismo van a continuar. Incluso desde el 2020 iniciamos el proceso de conocimiento de los proyectos, cuáles existen, cuáles existen, perdón, hacia dónde van, cuál es la idea, porque mucha gente emprendió únicamente como un salvavidas mientras recuperaba la posibilidad laboral, o mientras se abrían oficinas o negocios, entonces ahí hay que hacer la diferenciación, quiénes van a continuar como emprendedores con una visión empresarial y para quiénes es simplemente un salvavidas momentáneo. Y a partir de ahí entonces empezamos a hacer ya los respectivos diagnósticos, valorar los proyectos, saber qué es lo que ocupan, el acercamiento a las diferentes instituciones para ver los procesos. La creatividad del generaleño sale a relucir en los momentos más complicados.